1, 2, 3 Mi vida te hubiera dado de haberlo querido así Mi vida hubiera casado contento y enamorado viviendo juntito a ti los dos fuéramos dichosos viviendo nuestro querer casando siempre amoroso eternidad de nervioso entre la lucha vivir pero yo no sé no puedo entender que te tuve entre mis brazos y hoy me niegas tu querer pero yo no sé lo que te pasó fue tu amor un seriazo que de pronto se acabó amor con amor se paga y al mío le pagaste más regresa mi amor a mi alma no pierdas por Dios la calma y vuelvas a comenzar amor si tú la quisiste la debes de perdonar mejor es que mi vida recuerda que la perdiste no la vayas a buscar pero yo no sé no puedo entender que te tuve entre mis brazos y hoy me niegas tu querer pero yo no sé lo que te pasó fue tu amor un seriazo que de pronto se acabó bailar a bailar sí señor un, dos, tres un, dos, tres y, dos, tres Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.